Que difícil extender la cama solo, que inocente es esperar tu marcha atrás Tu perfume se hizo escarcha en este polo, todos dicen que te tengo que olvidar En mis libros tu mirada me susurra, en la radio alguien me habla bien de ti Ahora me resulta cruel buscar excusas, no debí ocultarte tanto sobre mi Y en la calle la gente festeja, y yo temo encontrarte allí Que tus ojos me crucen y luzcan más dulces sin mí Esta noche Diego traerá cervezas, hablaremos de fútbol y otras cosas que están mal Con el humo escaparé de mi cabeza, llegaré en una nube a tu sofá Y en la rambla la gente festeja, y yo temo encontrarte allí Que tus ojos me crucen y luzcan más dulces sin mí En la rambla la gente festeja, y yo temo encontrarte allí Que tus ojos me crucen y luzcan más dulces sin mí Que tus ojos me crucen y luzcan más dulces sin mí Y en el barrio la gente festeja, ya se acerca otro carnaval Y yo temo encontrarte volviendo a una vida normal